¡Potrillos hoy! Llega gracias a la auspicia de Ixazac, gestión de residuos. Realizamos transporte de residuos sólidos, comercialización y destrucción, succión de esposos y limpieza en espacios confinados. Comunícate al 942-430-505 o visítanos en Facebook como Ixazac. Alianza Lima y Sport Boys del Callao se enfrentaron por el torneo Elite Federación en distintas categorías y los potrillos obtuvieron un total de 5 victorias y una derrota en la última jornada. En la categoría 2009, Alianza Lima se impuso por 4-1 con goles de Israel Cosme, Denilson Tarasuna, Carlos Alvarado y Mayer Martínez. En la categoría 2008, Alianza se impuso por 1-0 con un gol de Sebastián Ortega. En la categoría 2007, los blanquiazules ganaron por 3 goles a 2 con goles de Paolo Justo, Jonathan García y Leandro Rojas. En la categoría 2006, Vasco Zoyer y Adriano Necio Sub le dieron la victoria a los potrillos por 2-0. En la 2005, fue un contundente 4-1 a favor de los íntimos, con goles de Raíta Larcón, Luis Fabiano Sánchez y un doblete de Sander Alguedas. Finalmente, en la categoría sub-18, los potrillos cayeron por 3 goles a 2 con anotaciones de Mauricio Arrasco y Diego Arrieta.